Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres, es un placer conectarme contigo el día de hoy, espero que estés teniendo un hermoso día, un hermoso jueves, yo muy contenta, muy feliz el día de hoy, he tenido un día maravilloso, espero que me estés escuchando correctamente y pues quise conectarme el día de hoy para hacer un video con ustedes y compartir un poquito esta tarde. Hola Luz Adriana, uy tiempo sin verte y sin saber de ti, me dice hola Sandra, que bueno volverte a ver y a escuchar, de verdad es lo mismo, digo, ya tenía mucho tiempo que no te veía, que bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Les cuento que hoy 12 de diciembre aquí en México pues se celebra, es un día muy muy especial aquí en México porque se está celebrando la Virgen de Guadalupe. Entonces, hoy fue un día especial, en mi caso, estaba celebrando el festival de mi niño en su escuela, en mi pequeñito, está en kinder 3 y pues muy feliz, yo no conocía, yo no entendía muy bien estas cosas de los festivales, las mamás que se emocionaban mucho y cuando yo no tenía hijos, pues yo no lo entendía, pero ahora los entiendo perfectamente porque es tan hermoso poder verlos actuar y sin importar lo que hagan ellos, en realidad los llenan a una emoción maravillosa y esa energía que tienen los niños, pues hoy fue maravilloso, maravilloso estar allí compartiendo con él todos los ensayos que hicieron, toda la preparación, fue muy lindo y entonces el día de hoy pues hemos estado de celebración, ya como que alistándonos para estar en vacaciones, yo ya me siento en vacaciones y aún todavía nos falta un poquito, sin embargo, pues el día de hoy fue como de fiesta, de celebración, después nos fuimos a comer, estuvimos a gusto, en familia y ahora pues se me antojó que quería compartir con ustedes un poquito acerca de un tema que quizás les pueda ser de utilidad, yo lo he visto como una necesidad con las personas que yo trabajo, con las personas que he hablado, con los clientes que he tenido, que muchas veces no podemos vivir una vida tranquila, una vida plena, una vida fabulosa porque hay cosas que están allí que nos están impidiendo descubrir que dentro de nosotros está ese poder de poder vivir la felicidad. Sí, Sandra, tuve atrás unos meses difíciles, pero ya, ok, los Adriana, pues me encanta que ya estés aquí, no sé si sigas recibiendo mis whatsapps que luego les envío, hay muchas personas que antes estaban allí y quizás ya se desconectaron o cambiaron de teléfono, de todas maneras, yo siempre estoy aquí en las redes sociales y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Coral Dulcey, soy psicóloga y soy fundadora y directora del portal Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, esta fanpage en la que estás, una fanpage dedicada para ti, para ayudarte a vivir una vida más plena, más feliz en el campo amoroso, en el campo financiero, en el campo de una vida plena, en la profesional, en el campo que tú quieras, es vivir con facilidad, con amor, con alegría y también te quiero compartir mi nueva página web donde también vas a poder encontrar nuevas cosas que son www.sandracoral.com y en esta página lo que tú vas a encontrar, pues es todo lo que va a haber nuevo de Sandra, en los próximos, en el próximo año van a haber muchas cosas nuevas, ya están mis nuevos libros que están en Amazon ya como autora publicada, dos libros que tengo publicados, si los vas a encontrar ahí puedes adquirirlos, puedes descargar gratis el primer capítulo de mi libro Enamórate de Ti, suelta el dolor y sanote interior y también está el libro Encadenado a dependencias y miedos, viviendo una vida sin libertad, éxito y felicidad, es unos libros que te van a ayudar a cambiar muchísimo, mucha transformación y los puedes encontrar en Amazon, pero en mi página vas a poder encontrar la descripción de ellos y podrás descargar el primer capítulo como regalo y si ya tú quieres adquirirlos, pues en Amazon los vas a poder adquirir y ahí vas a encontrar todo lo nuevo que va a haber en mis libros, siempre voy a estar, tengo varios libros que están en puerta que todavía no los he subido a Amazon, pero justamente esta página se creó para darte toda la información de esta faceta como autora publicada, también de eventos que voy a ir haciendo, he hecho algunos cambios, me he estado preparando para hacer nuevas cosas y bueno, sigo manejando con estos dos blogs donde tú puedes encontrar muchísimo material y recursos que te pueden ayudar. El tema de hoy es ¿qué te crea más? ¿Una vida de dependencia o una vida de libertad? Esa es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué es lo que te crea más? ¿Una vida de dependencia o una vida de libertad? ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy que quizás puede ser que te esté impidiendo sentirte libre, sentirte feliz, crear con facilidad lo que tú quieres, tomar las elecciones que te hacen más feliz? ¿Qué es lo que estás creando? O estás viviendo en una vida de dependencia, dependencia quizás a cosas, personas, situaciones, que de una u otra manera estás pensando que estas cosas te están ayudando a crear una vida fabulosa y en verdad es como una cárcel en la que te encuentras. ¿Tú qué crees que te puede crear más? ¿Qué tal si todo lo que tú creías que era una vida de facilidad, que te estaba ayudando a crear con más facilidad tu vida, que te estaba llevando, ayudando a superar tu ansiedad o quizás a tapar algunas situaciones en las que no has logrado superar pero quizás ciertas personas, ciertas cosas, ciertos hábitos que has estado manteniendo te han ayudado o piensas tú que te han ayudado a vivir una vida mucho más fácil y qué tal si en realidad estas dependencias, porque en realidad son algo que tú necesitas para poder tener esa tranquilidad o esa calma. ¿Qué tal si esto a lo que tú te estás aferrando como una necesidad, como un necesito esto para estar tranquila o necesito esto para estar feliz o necesito esto para vivir mejor o necesito esto para superar o necesito esto para que sostenga, para que me mantenga de pie porque si no siento que me muero? ¿Qué tal si esto es una dependencia que en lugar de ayudarte a crear una vida fácil, fabulosa, feliz, es más bien la cárcel en la que tú misma te estás metiendo y te estás encarcelando? ¿Y qué podría crearte más? Por eso yo te pongo aquí en esta publicación ¿Qué tal si todo lo que creíste que te sostenía la espalda y que te creaba una vida fabulosa solo es un enemigo silencioso que te está manteniendo cautivo y alejado de la verdadera libertad y felicidad en tu vida? ¿No habías pensado? ¿Te ha pasado algo similar? Aquí un pequeño ventilador porque estaba con un poquito de calor. Como les digo, como yo he estado en un estado de celebración después del festival, muy contentos, nos fuimos a comer con mi niño, con mi esposo, con mi suegra, estuvimos felices, había musiquita, estuvo todo muy bien y yo me sentía como que es viernes y todavía mañana tienes que ir a la escuela a probar. Ahorita, mira, les invito, hice unas palomitas, estoy comiendo palomitas, me antojaron unas palomitas y me estoy tomando una copa en el día de hoy como celebración. Así que salud. Esta copita es un licor de crema irlandesa. Me gusta muchísimo. Y bueno, me la serví para irla degustando y en este, en esta situación de ok, ¿qué es lo que tú has estado viviendo? ¿A qué es lo que tú te has estado aferrando? ¿A qué es lo que tú has estado llamando como tu salvador? ¿Como tu fuente de calma? ¿Tu fuente de tranquilidad? ¿De felicidad? ¿Una persona? ¿Una persona quizás a la que te has separado mucho y esta persona se ha vuelto una necesidad imperiosa en tu vida y que si no tienes esta persona o si no tienes la aprobación de esta persona no puedes tomar una decisión propia o sientes que necesitas muchísimo de ella y entonces se volvió como una dependencia a esta persona por ejemplo o a la comida o a la bebida o a cierto a cierto hábito ¿qué cosa en tu vida está haciendo como esa sostén para que tú puedas transitar por las situaciones que estás viviendo en tu vida que han sido difíciles y que sientes que no logras salir adelante o que no logras soltarla totalmente y entonces ¿qué de todo esto ha sido como la dependencia en ti y cómo te hace sentir eso? ¿habías pensado en eso? Esto es un tema muy importante y muy interesante porque muchas personas a veces piensan que esas dependencias que tienen son el problema al que tienen cuando se dan cuenta que se vuelve una dependencia que es algo que es un requerimiento para poderme mover o para poder hacer algo o para poder experimentar determinado sentimiento que me genera algo que yo necesito por ejemplo si yo tengo una sensación de ansiedad constante o un miedo a algo no entiendo qué miedo tengo y entonces tengo esta ansiedad constantemente y entonces necesito por ejemplo los videojuegos ¿no? decir estoy muy estresado muy estresado y entonces voy a jugar videojuegos porque con eso me relajo y me siento bien y me siento tranquilo pero si no puedo jugar cuando empiezo a jugar entonces me empiezo a sentir muy bien y a lo mejor hay adrenalina y todo esto pero tengo que hacerlo durante mucho tiempo y se vuelve una dependencia e incluso una adicción y creo que eso me está hasta está siendo parte de mi vida y me está sosteniendo mi espalda me está ayudando a crear una vida más fácil y más fabulosa y más tranquila porque con eso yo sé que puedo tener esa alegría esa felicidad o ese sentimiento que no experimentaba si no tenía eso entonces ahí hay una dependencia el problema no es que juegues videojuegos o el problema no es que comas a lo mejor demás o el problema no es que te guste el licor o el problema no es que tengas a una persona en tu vida el problema no es que fumes un cigarro el problema aquí no es este el problema es que necesites de eso para poder sentir esa tranquilidad en lugar de esa ansiedad el problema es que necesites cualquiera de estas cosas o de los videojuegos o del sexo o de lo que sea y que sea algo que necesites con mucha mucha urgencia para poder ser feliz para poder estar tranquilo para poder estar bien ahí ese es el problema una persona que le gusta la comida no tiene un problema el problema es que requiera de esa comida o requiera de comer muchísimo para que se sienta bien el problema no es que una persona le guste una copa el problema es que necesite de esa copa diariamente para poder sentirse bien ¿por qué? porque esas cosas que generan una dependencia en la persona se convierten en un en una en algo que la persona reemplaza y le da un atributo le da como un poder por ejemplo yo te podría decir que en este momento a mí se me antojó tomarme una copa y me gusta y me siento bien y a lo mejor me pongo me siento un poquito más contenta a lo mejor estoy más no sé más feliz pero el problema sería que yo diariamente tuviera que tomarme una copa dos o tres para poder estar feliz es decir que yo no puedo estar feliz que yo no pueda reír que yo no puedo hablar que yo no me puedo expresar si no tengo esa copa previamente entonces ahí es cuando se convierte en un problema porque estoy teniendo dándole poder a eso le estoy dando más poder a eso sobre mi capacidad sobre mi habilidad sobre lo que yo puedo estoy construyendo como que un cuarto en donde yo me estoy metiendo ahí en ese cuarto donde estoy dándole el poder a esa persona a esa cosa o ese hábito sobre mí estoy diciendo es que yo me tomo esta copa porque cuando yo la tomo yo digo cosas muy inteligentes o yo me siento muy feliz y soy como que más espontánea entonces yo necesito esto para poder enfrentarme a la vida y entonces se me convierte en un problema porque ya no soy yo la que tiene el poder sino es la copa o es son las palomitas o es la persona con la que estoy ¿cómo sería tu vida? si en lugar de tener una dependencia aprendieras a disfrutar de todo pero a no necesitar de nada de eso ¿sería mucho más fácil la vida? no tendrías que no tuvieras necesidad de que nada te sosteniera la espalda porque tú mismo sabes que puedes sostenerla ¿y cómo sería para ti eso? ¿qué tal si el problema ni siquiera es eso? cuando empieza y llega a una consulta una persona que piensa que tiene un problema con la bebida que tiene un problema con la comida que tiene un problema de dependencia amorosa que tiene un problema de de lo que sea referente a una dependencia cree que lo que necesita combatir es esa situación el dejar ese hábito que le está lastimando ¿qué tal si hay algo más allá atrás? algo más que es lo que en realidad generó que tú llegaras a moverte hacia esa dependencia que hoy es el resultado de muchas muchas cosas que no se han solucionado ¿qué tal si esa ese ese problema es algo que está aquí superficial que es el resultado de muchas cosas que están acá atrás que no se han solucionado que no se han trabajado que no se han visto que se han enterrado pero que siguen haciendo estragos dentro de la persona ¿y cómo se ve a tu vida? si logras llegar a la raíz de esa situación tomar esa situación que fue la que movió tu mundo y te hizo llegar a buscar una un consuelo en algo diferente debido a que hubo algo en tu vida que te generó mucho dolor que te lastimó muchísimo y que no sabes que no eres consciente de qué es pero que fue esto lo que te llevó a que tú te movieras hicieras una serie de conclusiones una serie de de elecciones y una serie de creencias que estableciste con las que empezaste a crear tu vida y la creaste y la creaste y tomaste una elección dependiendo de eso que viviste tomaste hiciste una conclusión hiciste un juicio acerca de de eso que viviste y empezaste a tomar elecciones y a vivir tu vida y a vivir tu vida y sigues evolucionando desde ese momento que fue difícil para ti que fue un trauma que fue una situación difícil que fue un rechazo que haya sido lo que haya sido en una parte de tu línea de la vida y dentro de tu línea de la vida viviste eso y eso no se solucionó simplemente se escondió el inconsciente lo tapó de hecho tierrita y tú seguiste viviendo y creaste pero ya con unas creencias establecidas y entonces necesitaste algo te privaron de algo te quedaste sin algo y buscaste con qué con qué poner con qué llenar ese vacío y lo llenaste con cualquiera de estas cosas que se convirtió en una dependencia y entonces ahora hay personas que están trabajando esas dependencias y están sanando muchas en muchas partes de sus dependencias sin embargo vuelven a las dependencias con facilidad porque lo que sucede es que no es el problema es que la dependencia en verdad no es el problema el problema es algo que está más abajo y que está en la raíz y que si la encontramos la sacamos y lo sanamos esas dependencias ya van a empezar a disminuir porque van a dejar de ser una necesidad en tu vida lo que busca una persona con algo que está teniendo allí como una dependencia es solucionar y subsanar algo que está aquí adentro que está aquí adentro que no sabe cómo sanarlo y que medianamente eso que está allí teniendo le sustituye eso por ejemplo una persona que tiene miedo a estar sola puede depender de una pareja que le maltrata que no le da lo que necesita que ella puede saber que esa pareja no es la que le conviene pero tiene tanto miedo a estar sola que prefiere aguantar a esa persona y toda la situación que tenga que vivir con esa persona en lugar de quedarse sola y entonces el miedo la hace tomar una lección pero también la pareja no es el problema en ese momento es una parte de un problema mayor que si investigamos qué fue lo que desencadenó en ella ese miedo qué fue lo que le hizo pensar lo que le hizo requerir aferrarse a algo con tanta fuerza y no soltarlo y una vez que se detecte cuál fue ese miedo cuál fue esa situación qué hizo que esa persona tomara la elección o concluyera que necesitaba que era mejor estar sola que mal acompañada esa es otra otra decisión que muchas personas toman a veces les fue mal con una pareja y entonces tomaron la decisión es mejor sola que mal acompañada y entonces empiezan a rechazar 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 y nunca pueden tener una relación de pareja porque tienen esa experiencia y la están viviendo pero qué está pasando que hay que buscar qué fue lo que les hizo llegar a esa conclusión y sanar esa parte para que ya todo lo demás se va tomando va tomando su va tomando su lugar de una manera mucho más fácil y entonces ya no estamos no estamos trabajando con limpiar así como que limpiar como por encimita cuando empezamos a buscar aquí en la superficie podemos sanar muchas cosas pero el problema regresa el problema regresa el problema regresa cómo sería tu vida si tú te dieras la oportunidad de dejar todo lo que te está haciendo depender de algo y empezar a crear tu vida con tus propios con tus propios límites con tus propias reglas la vida va a ser mucho más fácil tú no necesitas porque anclarte a algo o a alguien para ser feliz o para sentirte tranquila o para sentirte calmada tienes que detectar qué es lo que estás buscando que te está haciendo depender de eso necesito hay gente que necesita no sé por ejemplo bueno yo les di ejemplos necesito estar hablando por teléfono para sentirme acompañada y a lo mejor vive sola y si está sola necesita pegar el teléfono todo el tiempo porque no sabe vivir sola no sabe vivir sin estar haciendo algo no está bien consigo misma entonces hay que sanar ver qué es lo que te está generando esa situación cualquiera que sea la dependencia qué es lo que te está generando qué es lo que te está supliendo qué emoción qué sentimiento qué te está supliendo me genera mucho placer me genera me siento comprendida me siento amada me siento satisfecha me siento feliz me siento entonces tú revisas eso y entonces hay que buscar ok eso es lo que lo que te genera esta situación y si eso es lo que te genera esa situación hay algo atrás en tu pasado donde tú necesitaste todo eso que te está generando esta dependencia que te está provocando todas esas situaciones tú estás esos sentimientos que estás buscando en el pasado quizás viviste una situación donde tú estabas demandando eso pero no lo tuviste y te demostraron de alguna manera que eso no estaba bien que no tenías que quererlo que no lo necesitabas y tú llegaste a la conclusión de que eso era imposible para ti o algo así hiciste alguna conclusión y empezaste a buscar una un algún sustituto entonces una vez que encontramos ese evento lo que hacemos es limpiarlo sanarlo y tú te vas a sentir mucho más tranquilo y así buscando más abajo en tu historia vas a poder vivir una vida mucho más fácil más feliz y con menos límites con mi palomita bueno ¿les pasa a ustedes algo parecido? ¿han vivido una vida de dependencias una vida donde ustedes están buscando libertad pero no están sintiéndose libres en realidad donde están haciendo cosas que aparentemente les está generando un estado un estado de tranquilidad de felicidad de de placer pero a la vez te está generando dolor miedo y inquietud y entonces estás como en una zona de conflicto ¿qué te gustaría lograr en su lugar? ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en este momento si si tú no tuvieras la necesidad de cualquiera de las dependencias que puedas tener? ¿cómo crearías tu vida hoy si te atrevieras a dejar todo lo que creíste que en un momento de tu vida te estaban sosteniendo o que te estaba apoyando ¿cómo sería para ti si te atrevieras el día de hoy a dejar de darle poder a cualquiera de las cosas o personas que le hayas estado dando poder sobre ti misma ¿no te gustaría vivir una vida donde tú te sientas poderosa donde tú te sientas feliz donde tú te sientas en el poder de crear tu vida a tus propios términos ¿no te gustaría sentir que tú eres la dueña señora de tu vida o el dueño y señor de tu vida en lugar de estar dependiendo de algo o de alguien para ello ¿y qué harías si tuvieras esa facilidad? ¿qué serías capaz de hacer y de ser si ya no dependieras de nada de nadie más que de ti mismo? eso es algo que yo te quiero preguntar el día de hoy y te quiero invitar a que reflexiones acerca de eso ¿qué estás dispuesto a hacer el día de hoy para convertirte en ese ser poderoso que es capaz de crear su vida a sus propios términos que no depende de nada ni de nadie que no requiere de la aprobación de nada ni de nadie más que de sí mismo que no requiere de cosas afuera para sentirse bien sino de sí mismo que se reconoce como un ser infinito y poderoso ¿cómo sería fácil tu vida si lograras esto? te invito a que reflexiones acerca de esto y y que pienses que si tú dejas de darle poder a cualquier cosa fuera de ti la vida va a ser mucho más fácil la vida va a ser mucho más alegre y la vida puede ser mucho más divertida y cuánta diversión puede haber cuando nosotros nos sentimos empoderados y cuando sabemos que no hay nada afuera que nos está moviendo sino que somos nosotros con nuestra energía con nuestro brillo con nuestras capacidades quienes podemos empezar a crear nuestra vida como sea que la queramos crear y que no necesitamos estar poniéndole a nadie más un poder más grande que el de que nosotros tenemos te has reconocido como ese creador o eres de los que está pensando que lo que tú eres es el resultado de algo más o de alguien más que no es tu esfuerzo que no es tu trabajo que no es tu brillo que no es tu capacidad y tu habilidad sino que es debido a que te ayudó Juanito Pepito o debido a esto o debido a otro a pesar de que siempre hay personas que nos ayudan en realidad tú estás permitiendo que esas personas lleguen a tu mundo y que sean parte de ti pero no te quites no te quites el crédito te invito a que no te quites el crédito te invito a que hoy elijas elijas ser ese ser poderoso que ya no le va a dar más campo ni poder a nada afuera no le voy a dar el campo ni el poder a otras personas sobre mí no le voy a dar el campo ni el poder a la comida al cigarro a la bebida al sexo a una relación a los videojuegos a la televisión a lo que sea no le voy a dar el campo y el poder sobre mi felicidad sobre mi tranquilidad sobre mi vida y si hay algo que estoy sintiendo allí y que ya me estoy haciendo consciente de que quizás es algo que está más allá abajito más en la raíz y que necesito indagar acerca de eso es momento de elegirte no tienes por qué seguir viviendo una vida en la que no te sientes empoderada en la que no sabes cómo crear la vida que tú de verdad sabes que te mereces que puedes crear y hacerlo intentarlo sola porque hay mucho mucho camino que tú te podrías evitar si eligieras una guía y una ayuda para que puedas salir más rápido de esto y qué tal si yo puedo ser esa persona que te ayude y te facilite el camino hacia el éxito que tú deseas cómo sería para ti elegirte el día de hoy y tomar un programa de coaching privado en donde yo por sesiones te voy a ir llevando a limpiar todos esos eventos de tu vida todos esos eventos traumáticos todos esos eventos estresantes todas las situaciones difíciles que han estado allí consciente o inconscientemente escondidas o simplemente acalladas pero que están y siguen haciendo estragos en tu vida cómo sería para ti si te liberaras de todo esto y entonces te quitaras esas cuatro paredes o esos barrotes en los que te has encerrado que no te han dejado salir y mostrar el ser maravilloso que tú eres el ser poderoso que tú eres no sería una vida mucho más fácil y más plena te invito a que te elijas te invito a que hagas de este 2020 el año de tu vida el año en el que tú vas a decir ya no voy a quedarme con ganas de hacer lo que quiero ya no voy a estar aquí haciendo lo mismo que no me funciona sino que me voy a elegir y voy a dejar de intentarlo solo voy a empezar a hacer algo por mí me voy a elegir y voy a invertir en mí a veces invertimos mucho dinero en irnos al cine en irnos de viaje en comprarnos ropa en comprarnos zapatos y todo eso que hacemos a veces también es una dependencia porque estas cosas quizás nos generan una felicidad efímera nos generan una sensación maravillosa de wow me siento me siento bien me siento guapa cuando me compro ropa o me siento feliz cuando voy al cine y estoy disfrutando pero es una felicidad efímera lo que sigue allá dentro de ti que tú no has sanado no importa cuánto gastes en cosas en situaciones en cosas materiales no importa cuánto inviertes en eso si tú no sanas interiormente vas a seguir sintiéndote eternamente insatisfecha y entonces muchas personas no les gusta invertir en sí mismas no les gusta mucho invertir a veces no toman en serio invertir en una terapia invertir en su libertad porque creen que si van a a tomar una terapia están locos y es nada más alejado de la realidad cuando tú tomas una terapia y tomas una ayuda estás invirtiendo en tu libertad en tu felicidad en tu crecimiento en tu superación personal y esas inversiones se multiplican se multiplican porque te quitas un peso enorme de encima y empiezas a empoderarte y empiezas a funcionar más fácilmente y empiezas a multiplicar esa inversión porque tienes una mente más clara y empiezas a tener más creatividad y esa creatividad te lleva a generar más dinero y ese dinero que tú invertiste se multiplica entonces qué mejor inversión que invertir en ti y quitarte todo eso que no te deja ser feliz así que yo te invito a que si tú quieres que yo te ayude para que crees una vida más fácil me contactes te puedo hacer una sesión valorativa sin costo más 52 55 15 89 41 86 o me puedes escribir a contacto arroba psicoamor.com y podemos obtener sesiones las sesiones se hacen por videollamada son sesiones maravillosas donde te voy a ayudar con herramientas para que te quites muchos 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 kilos y kilos de peso que has estado llevando que no te dejan caminar con facilidad hacia el éxito que tú te mereces Luz Adriana me dice estamos viviendo en una necesidad si tuviera un poco más de dinero sería todo así como lo dices exactamente si tuviera si tuviera un poco de dinero sería todo así como lo dices me imagino que estás diciendo de la vida de facilidad de la vida de libertad pero ahí es donde empezamos a condicionar nuestra felicidad a que tengamos más dinero Luz Adriana que tal si eso no es verdad que tal si tú tienes un poco más de dinero y los problemas siguen de todas maneras que tal si el dinero no lo soluciona todo que tal si solamente todo es un cambio de actitud que tal si tú cambias tu actitud y tu percepción y entonces el dinero empieza a llegar a tu vida cuando nosotros vivimos desde una percepción de escasez cuando nosotros condicionamos lo que nuestra felicidad a que pase algo o a que tenga algo es mucho más difícil y no viene todo eso que tú quieres entonces eso que me acabas de decir está muy de la mano con el video que yo compartí ayer que yo te invito a que lo veas hablamos acerca de eso acerca de cuando condicionamos a que pase algo para para ser feliz o para estar mejor entonces te podría ayudar bien amigos espero que lo que compartí con ustedes el día de hoy les sea de total utilidad y que les haga reflexionar un poquito yo espero que con lo que hoy compartí ustedes hayan tenido una perspectiva diferente y logren que las dependencias cualquier tipo de dependencia que tengan se vayan de su vida porque estamos dejándole el poder a lo que nada tiene que ver tú eres un ser poderoso tú eres un ser maravilloso tú eres un ser infinito tú tienes el poder sobre tu vida y necesitas creerlo porque si tú no te crees eso nunca lo vas a poder lograr entonces quítate todas las dependencias que has estado llevando y si has estado luchando con ellas quizás sería bueno que buscaras ayuda para ir más al fondo sacar el verdadero evento la verdadera raíz que te ha hecho llegar a esa dependencia y solucionar por completo esa necesidad de dejar de estarle dando poder a cosas que no tienen por qué ser las que mueven tu vida porque el único motor que debe mover tu vida en realidad eres tú eres tú con tu energía con lo que tú eres porque tú eres capaz y tienes todos esos recursos así que si necesitas ayuda yo te invito a que dejes de intentarlo solo te ofrezco mi ayuda puedes tener una sesión valorativa conmigo escríbeme el contacto más 52 55 15 89 41 86 o también me puedes mandar un inbox y podemos programar una sesión valorativa sin costo ahí te explico las formas que tengo para ayudarte nos vemos en un próximo video les mando un beso grandote y cuídense mucho bye gracias gracias Luz Adriana nos vemos bye bye